Hola amigos, continuando con esta columna que hemos denominado Inclusión Digital, vamos a seguir explicando cómo es que la página web que tiene Conectar Igualdad está desarrollada y está específicamente organizada para que los docentes, los alumnos, la familia pueda acceder y pueda tener contenidos digitales. En lo particular, en el aspecto de los docentes, primero tengo que decirles que al día de hoy hay 5.274.000 computadoras entregadas, lo cual significa a nivel mundial una de las pocas naciones que han hecho esta entrega de computadora de alto costo a todos los alumnos de los distintos niveles. Por lo pronto vamos a desarrollar lo que se llama el escritorio de los docentes. En este escritorio del docente ya habíamos hablado de algunos aspectos que tenían que ver con secuencias, que tenían que ver con recorridos, con actividades y una biblioteca. Habíamos también ingresado en el sector en donde se habla de cursos, programas y software educativo, en donde hay actividades que tienen que ver con el aprendizaje de algunas actividades que son muy útiles a la hora de poder trabajar con los alumnos. Primero, en los cursos están todo lo que tiene que ver con la ofimática, que significa aprender a manejar elementos que permiten escribir como si fuese una máquina de escribir, uno que se llama Writer, otro que se llama Word, otro que se llama Calc, en fin, elementos o programas que le van a permitir trabajar y avanzar muy rápidamente en el aprendizaje porque son cursos muy sencillos. Hay un conjunto de programas y software educativo que le van a servir en la educación. Hay, por ejemplo, una tabla periódica de los elementos que sirve para trabajar en el área de química, hay un laboratorio virtual de simulación, también de química, hay algunas aplicaciones que permiten hacer dibujos de tipo vectorial, con la cual se pueden hacer algunas aplicaciones interesantes, Avogadro, que es un programa que permite dibujar pero estructuras moleculares y otros programas más que tienen que ver con calculadoras científicas, un software de programación para cálculos científicos, en fin, hay mucho que tiene que ver, indudablemente, tiene mucho que ver con el área de las matemáticas, pero en el área de las ciencias sociales ya vamos a ver que hay muchos materiales que les van a permitir trabajar muy bien. Y, por supuesto, hay un sector de lo que aquí se llama videos y aplicaciones que tienen que ver con el arte. En este caso hay música, hay algunos tipos de juegos, hay algunos museos, hay un centro virtual sobre arte argentino, en fin, todo lo que tenga que ver con estos aspectos. Y también hay música folclórica, por ejemplo, Jaime Torres, hay encuentros específicos de reuniones con las demás gentes. En fin, ¿qué quiere decir esto? Que si usted logra ingresar en esta página y puede empezar a, por lo menos, visualizar algunos de estos aspectos de software y de programas que le sirven al docente, indudablemente usted va a mejorar su educación en el aula.